La señorita Kerr le está poniendo a prueba mi resistencia. Pero la entiendo, claro, me ponen un pedestal. Yo soy su profesor, soy inteligente, soy atractivo. Y bueno, ella está rodeada de alumnos, hay que decirlo, un poco tontos, inmaduros. Y es lógico que se sienta atraída por mí. Felizmente yo me mantengo en mi lugar. Profe, suba a mi canse chulo. Sube a mi canse churro, yo no te aburro, te voy a crecer puro. Sube a mi canse churro y pague con sencillo, no pagues en duro. Sube a mi canse churro. Sube a mi canse churro. Sube a mi canse churro. Yo soy tu profe y no soy burro. ¡Qué hermanas! ¡Ah! Ya empezamos con las alucinaciones. Vamos bien, Manolo. Vamos. ¡Dios! ¿Quién interrumpió la T? ¡Ay, por fin llegaste! ¿Vamos? Quiero escuchar eso que me dijiste por teléfono ¡Ah! ¡Eco, eco, eco! No, Manu Eso de... Amor de mis amores ¿Ah? Vamos, Manu Quiero escucharlo de tus labios y saber que tú lo dijiste ¡Ah! Amor de mis amores ¡Por Dios, Manu! ¡Ay, me sobe mi cuellito! ¡Ah! Teresita ¿Qué pasa, Manu? No pidas masa, ¿ah? Está pelado en la casa ¡Por Dios, Manu, no! No, no le digas así a mi papito Tú sabes que él se compleja con eso de que se le cae el cabello Hasta duerme con sombrero y también se ducha con sombrero ¿Se ducha con sombrero? Sí Oye, ven acá ¿Por qué te demoraste tanto, ah? Porque tenía una asesoría ¿Asesoría? ¿Con esa alumnita a la que andas abrazando? No, 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 no Era otra alumna Una... Una bien feita ¿Qué tan feita? Bien, bien feita Dicen que cuando nació la pusieron en una incubadora con lunas polarizadas ¡Por Dios! Terrible, terrible Iba donde su mamá y le decía Mamita, mamita, ¿tú me quieres? Y su mamá le decía Sí, sí, pero solo como amigo Le daban la leche con manguera No, horrible ¡Ay, pobrecita! Mejor crear una placenta ¡Ay, por favor! Ya, bueno, sí Entonces no tengo de qué preocuparme No, para nada Y tú, ¿tú qué has hecho hoy día? A ver, hoy día yo... Leí trombo, Polita ¿Y qué más? Y... Nada más Nada más Yo estoy leyendo Humberto Eco 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 ¿Manu? ¿Qué pasa? Eco, eco, eco Lo que pasa es que, oye, yo la polastra y me tienen loco Eh... Teresita Escúchame ¿No has pensado en hacer otra cosa por tu vida? ¿Estás insinuando que yo no hago nada por la vida, Manu? No, 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 no me malinterpretes, Teresa Lo que yo estoy tratando... ¡Ay, entiendo! ¡Qué tonta! Sí ¿Tú me estás haciendo esa pregunta? Porque eso quiere decir que... ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¿Quieren que formalicemos, Manu? ¿Cómo? Ay, Manu Por eso lo de amor de mis amores Eso es lo que yo más he añorado en mi vida, Manu ¡Formalizar mi relación! Por supuesto Eso junto con ser estrella de TV Y ser modelo ¿Quieren que formalicemos? Vamos a decirle a mi papá No, 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 no Ahora, ahora no, ahora no Tienes razón Sí Hay que calmarnos Hay que tomárnoslo con mucha calma Porque no le podemos gritar el protagonismo a la cheerle Sí, sí, eso Eso Máno, te amo Te amo, Manu Bueno, bueno, Teresa Yo ya tengo que ir a mi casa Tengo que seguir corrigiendo exámenes Sí ¡Ve! ¡Ve, hombre mío! ¡Ve! Yo me voy a dar una ducha que durará aproximadamente una hora y media para buscar a este cuerpo caribeño, Manu. Disfruta, Manu. Vamos a formalizar. Eso es lo que quise decir. Sí, nos hablamos por WhatsApp. Ah, sí, bueno, ya. La gente me mira, me saluda al caminar. No encuentro el problema. Y no se preocupe, si todo lo arreglo yo. La fregó, profe. La recontra fregó. Facilito, 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 no más se arregla. Facilito, 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 no más se arregla. Facilito, facilito. Johnny tiene que empezar desde abajo. Nunca debí darle tanta responsabilidad a un chiquillo que no sabe hacer nada, por Dios. Señor Raúl, ¿esa olla a arroceres digital es para la casa? En realidad, ahora sí. ¿Cómo es eso? Es que no iba a ser para la casa, pero ahora se queda en la casa. Entonces, ¿para quién iba a ser? Para Charo. Para Charo. Sí, para Charo. ¿Qué es lo que acabas de decir? Mi... Déjenme ayudarlo. Sí. Se muere. ¿Le compraste una olla a arrocer a Charo? Y no es una olla a arrocer a cualquiera, es una digital. A ver, Peter, no me ayudes, ¿sí? Gracias. Solo quería dar mayores detalles. ¿Y por qué le compraste una olla a arrocer a Charo? ¿Por qué le compré una olla a arrocer a Charo? ¿Por qué? ¿Me puedes ayudar a arrocer? A modo de disculpas por la película de los González. Ah, claro, eso, eso. A modo de... Bueno, la película de los... Eso de la excusa de la película se te acaba de ocurrir, ¿no, Peter? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Peter? Lo siento. ¡Hombres! Todos son iguales, no tapamos de las cochinadas. Pero, pero... ¿Qué cochinada? Sube a ver a Gabito y dile que su mamá no quiso, pero que su padre la empujó a cometer una locura. ¿Ah? Peter. Peter. ¿Eh, qué? A los González el lema logró la olla a arrocer. Y lo que acaba de decir Peter no está tan lejos de la verdad. Ah, además, siento que no nos hemos disculpado lo suficiente con Charo, por eso... Por eso le compraste una olla a arrocera digital a Charo. Sí, sí, justamente por eso compré. ¿Una olla a arrocera digital y a mí ni siquiera me compras un gancho para el pelo? Porque tú eres independiente. ¡Quédate la boca, quédate la boca! ¿Por qué le compraste una olla a arrocera digital? Pero si cuando te traje la olla te molestaste. Y ahora, ahora, estoy mucho más molesta. ¿Qué vas a hacer? Compadre, ¿qué ha pasado, compadre? Tu comadre no me entiende, compadre. No me entiende, compadre. No me entiende, compadre. No me entiende, compadre. CC por Antarctica Films Argentina